En otras noticias, aumentan las denuncias por casos de piojos en la ciudad de Bucaramanga. Los cascos de uso público y la falta de controles por parte de las personas aumentan el riesgo en la ciudad. María Ángel Marín, usted nos amplía esta información. Muy buenas tardes y cuéntenos qué dicen las autoridades y la gente del común ante esta problemática. Karen y John, muy buenas tardes. Pues ante las denuncias reiterativas de la comunidad con respecto al caso de los piojos, autoridades consideran que este es un tema de salud pública. Quisimos consultar a autoridades municipales y departamentales con respecto al incremento de piojos en la ciudad de Bucaramanga y esto fue lo que nos dijeron. Este pareciera ser un ejercicio normal y recurrente para muchas personas en Bucaramanga. Sin embargo, el alto nivel de denuncias prende las alarmas en las autoridades. Pues sí, en parte es verdad porque a veces ni higiene le hacen esos cascos y uno se los sube, a veces se los pone así y uno no da ni cuenta también, porque a mí una vez resulté también con piojos así. Uno usa el que lleva el mototaxista, muchas veces uno ni saber qué cabeza tenga ese piojo, o tenga esa cabeza piojo o alguna cosa, entonces hongo o alguna cosa, eso es lo que causa todas las enfermedades. Como nosotros trabajamos en la rusa, entonces usamos el capuchón y sobre el casco me lo dan, me lo pongo. Como salud pública, esto termina siendo un tema que puede generar en las personas que lo tienen rasquiña, un tema de piel, un tema del cuero cabelludo que puede generar esa pérdida del cabello y el tema de higiene que esto genera. Los piojos se propagan con facilidad de persona a persona, por eso el no cuidado de elementos como cascos o cepillos aumenta el riesgo de presentar este síntoma. Si la comunidad está diciendo, está sintiendo, está viendo, ellos mismos están informando, pues tendríamos que mirar. El gran problema que tenemos es que es en lo informal, es en la parte de los mototaxistas. Según las autoridades es difícil mantener cifras o registros debido a que las personas tienden a no consultar si presentan piojos. Estaremos atentos al desarrollo de esta importante noticia que se considera de salud pública en la ciudad de Bucaramanga. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.